Hola a todos, bienvenidos hoy en día a otra parte de Jugando a Durramp Hoy en día estaremos continuando aquí en el nivel llamado T-Space, creo por Salmón De dificultad 3-3-3 ¿Cómo andan? Creo que muy bien, la verdad Ya como pueden ver, estamos entrando en el último pasillo Tenemos que jugar Así que bueno, vamos a comenzar con ello, ¿eh? Vamos Uff, linda estética, ya me gusta Manto cierra, ok Ay, ay, no, ya se da mal Uff, la CP No O sea, mejor que mate a estos shanguners porque si no Listo Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ah, bien me están disparando Yo pensé que estaba tranquilo, pero no El Doom parece que la para tranquilidad no es algo que se suele usar Bien, secreto Pero no caen más arriba Ok Bueno, como les decía, ¿qué tenemos aquí? 186 enemigos, 2 secretos, 13 ítems Ok, poquitos ítems Ahora que ocasiona este switch Uff, un poco de caos, eso es lo que ocasionó Un poco de visitantes no deseados No quiero tener Uff, un poco de caos A ver si de poco Uff, un broker Uff Listo No sé quién me está copeteando, pero Ah, es tú Listo Esto no lo puedo bajar de ninguna manera Es sospechoso Hay un switch ahí Voy para el switch Y tomás Au Eso me lo dio Ah, esto es el maldito de mi espada Ah, esto Uh, HP Bienvenido Ah, ya vi cómo agarra esa Esa soble esfera Ah, no le pegué Ok No llegó Ah, sí llegué Uff, justo Bien ahí Ah, te veo Una vez que te veo Estás acabado Bueno, a ver qué tenemos por aquí Fade roque Que nunca están de más Misión tampoco Un poco de eso Que tampoco No tengo change Así que todavía no puedo utilizarlo muy bien La movición de las De las balas Bueno, hemos encontrado uno de los secretos Así que Es un progreso esto No veo ningún switch Salvo este Y no es shuteable Así que Ese no es el camino Creo que veo un switch Algo No, pero puedo tirarme acá adentro Ah, ok Oh No, no hay cosas de esto No hay que dar otra Listo Esto hay más Ok ¿Quién más? Hmm Aunque me guste Ya tengo una super escopeta La verdad Tengo que matarlo con roque No voy a perder mi tiempo Listo Hmm ¿Qué más hay acá? Pido un switch Un botón rojo Ok Va A ver te hago a eso Hmm Bueno, voy a tener que sacar La plata Uff Eso me lo dio Ahí está Intenso Pero nada que no podamos manejar Hmm Pega arriba Ok Uff No me gusta nada eso No sé si fue una muy buena decisión Venga acá abajo Que me sigue Que me siga Que me sigue Que me sigue Bien, uno cayó Acá hay muchos Ok, HP, bien Vamos a esperar una trampa, es el Manditune En un nivel de dificultad 3 Pero está bastante bien, me gusta Acá hay una escalera, a ver dónde lo llevo No, mejor que no subir para acá, hubiese sido mi muerte Por esa gente es limpiándome Esto es tentar al demonio, ¿no? Mostrar el AVP como diciendo, mira, está ahí Pero no tengo manera de llegar por lo que viste Igualmente, ¿me necesito? Sino sincero, pues ahora Por acá No Por acá No Bueno, así tenemos el puente, de hecho, así que ya podemos volver Interesante música, interesante estética, me gusta Ok, bueno, puedo empezar un desperote bastante grande ahora La última defensa Todos sabemos que ¡Dios! A ver, qué sé lo que viene No nos voy a dejar Que me ahoguen de tiro Uf, mira la cantidad que hay ahí de Hellman, Dios Encima y arriba hay más todavía ¡Oh! Tanto me sacó Me sacó de una baida ¡Ouch! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! Estoy más muerto que vivo Complicada La pelea La pelea Que va que aún hay otro, hay otro Revenant aún haciendo lo suyo, yo creo que el tiempo se da plan No, 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 no Un combo molesto este Dios, que me sigue para que ir Porque acá estoy más cómodo acá abajo Con los juegos puedo correr Listo Listo Bien Ouch No, 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 eso sí que no Uff Bien que las detuvimos Malito salchivo Bien Siempre aparece en el momento Más inoportuno Listo A todo ese siguiente Bueno Yo soy a todo por este nivel por lo visto, pero me queda un secreto que estoy pensando aún como conseguirlo Algo tiene que ver acá, acá hay un switch Arriba de un switch Ja, 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 ja En serio Dios mío Por eso ayudó bastante la RPG, no te lo niego Pero no sé si era el arma ideal para esta pelea O el formato, digo yo Bueno Uff Uff Qué Qué foto tan lenta Bueno Era cierto Para T-Space Crear por Salmon Un nivel bastante único, me gustó bastante Está muy bien hecho el diseño La atmósfera como que está en el espacio Una base espacial Están muy bien hechas las peleas La verdad, esa última pelea, uff Está bastante difícil Y la anterior también La que La que caes ahí Le meto esos Reven a los Pinkies Está todo muy bien pensado La verdad, te podría decir O sea Un nivel de dificultad 4, podría decir Por las trampas Pero es un nivel corto, así que Es bastante perdonable Así que la verdad fue muy divertido Y Muy bien hecho Salmon, eh Por eso haya gustado Y nos vemos en el siguiente nivel Bueno Otro nivel menos en la lista Ahora continuamos aquí con A Vale Fulgea Cropo de Vega Hemos visto este ator Antiguamente Y es bastante difícil Y exigente Así que Difficultar 4 Tengo 3 Vamos a ver que nos depara, eh Uff Comenzamos rodeados Uff Los copes también aquí Uff 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 No, no, no No, no No, no No, no Esto ya es otro nivel de adrenalina Uff No me pegaba ese Uff Me pegó muy alto Uff Me pegó muy alto Hay que switch No se que hace el peor No se que hace el peor Acá hay un caminito Uff Tengo super escopeta Podemos Descendernos Un poco mejor que antes Me molesta mucho Para mi gusto Un poco más Otro Un poco más Un poco más No se puede que Enseñó $4 Ya que no estamos solos Aunque será muy hay que ir a decir eso En este universo no estamos solos Pero bueno Debe haber alguien más allá de aquí observándonos Algo así de las frases, nunca me acuerdo de morir Soy malo con las frases, así que Siento mucho si escuchan algo por el lugar Bueno, el que teníamos acá atrás Ok Listo Uh, lo escribí justo a ese Tento balas No me gusta panar esas cosas rojas Así que las voy a evitar Un poco de balas no viene mal Listo, no quiero tener a ese divano Listo A ver cuántos hay 228 venidos 3 secretos 82 citas Ok Ok, ahí Charazú Nos vemos muy bien Este cerro que ya Uy, uy No, que fue eso No grabé encima Y nada, así que Todo culpa mía Bueno, la cuestión acá es la siguiente Hay que matar a este Agraba a Chang'un Correo Agraba esto cuando se pueda Haz el tiempo y aguantá hasta que ese puente se abra Matar a un par de esos que te permiten ahí Evitar que te traben Correo Entra al puente Agraba el super escopeta Matar a Chang'un Acabar Acabar con estos tres Acabar con este Chang'un también Subir Decirle adiós al Kakodino Matar a este Pan-Kubai No sé si es tan buena idea Estoy pensando que tener estos Alkodinos Distándome No es algo muy bonito Digamos Vamos a grabar acá A ver Ay no Uff ¿Cómo sigo vivo? Lígame Con todo Te mato Eso contesta a mi pregunta ¿Cómo sigo vivo? La cual ya no había creído Ah que hay chipé Bienvenida sea Ajá Bien Ok Oh No te vi Listo 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 K.H.P. Un poquito más Ahora tengo la llave A ver Lo puedo matar Esto no sé porque están spawneando Pero Esto no sé cómo conseguirlo Ah del otro lado conseguí Lo que se ve A ver Va Es el día en serio Tanta persecución me va a hacer A ver Vamos Vamos acá, creo que hay una bala que puedo agarrar Vamos a agarrar esto ¿Quién me está pegando de atrás? Acá había un... Vamos, vamos para acá Listo Supuestamente acá seguido Ok No está mal, podría ser peor Bueno, vamos acá No tengo balas casi No tengo balas para matar todo esto Ay, más munición Acá hay por acá Acá hay listo Munición, bienvenido sea No salió este, pero no me acuerdo del invitado Bueno, a ver si puedo limpiar el inicio Ay, Dios Yo gastando Ese no lo pido más Ese no lo pido más Bastante curioso eso Y no sé cómo no es un secreto eso, sinceramente Ok Detalle curioso Vamos a empezar a avanzar acá, va a quedar No sé si es la idea que hay acá abajo, pero... ¿Esto hace años? Sí Uff, pero esto va a ser un poco... Esto parece que levanta No sé a dónde, pero ahí vamos Ah, ya va a subir, no le tenemos que ir Ok ¿Qué más viene? Esto no huele muy bien Así me muevo No, me mato Me mato el suelo Qué vergüenza No sé si fue tan buena idea gastar la plasma con eso Lo perfeo a matar la Pirates Con la persona que viene Nos perfeo a matar la knots ...en la zona que viene Una vez acá Ah, vale Me quedó un aviso Ok Malas, sí, viene el momento, la verdad Acabo de andar, hasta que se abre esa jaula, ah, se va a bajar, uff, moto se va a dar, uff, no se si era tan buena idea eso, uff, este nivel tiene una trampa, nada, no se si era nada viene de regalo, wow, cuantos pinkies viene, hay que más, uff, todavía hay más, no pensé que haya tantos, esto sirve de algo, no que yo vea, vamos a matar esto porque si no me están enlenteando al cariño genito, hum, junto a munición, vamos a empezar a la lente de acá, que al menos que yo soy molestándome. listo, uff, no huele, sospechoso, ah, esto es un secreto, ok, ¿y qué nos trae este secreto? oh, mi amado, no creo que venga de regalo, tiene regalo, wow, la pena es que veo tanta generación en el dos, se va a caer un lagrimones que pasa, tengo llave roja, ¿dónde pedía llave roja, acá? o sea, ¿qué más tenemos para acá? uff, muchos enemigos, uff, abajo no me gusta para nada, creo todavía, mejor limpiamos acá arriba primero, creo que prefiero 10.000es y lo que pasa acá arriba que lo que pasa abajo, bueno, a ver si Rocket, haz lo tuyo. bueno, ahí vamos, nada mal, ¿salida ya? no sé, algo no me huele bien. no, 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 no. Uff, no, 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 no. oh, Dios. uff, otra chica acá arriba. uff, otra chica acá arriba. uff Ah, estoy moviéndome. Está complicado de este lado entrar. Bien, matamos a la del chaval. Ahora solo nos queda matar al resto. Digo como si fuera poco, la verdad, porque son bastantes. Esto es lo que nos queda, con aventurero que me venga para atrás. ¿Tengo balas para matar todo eso? No sabía que había un shotgun. A ver si el otro lado puedo entrar. Ufa, chupé. Las balas justo que necesito. Dios mío. ¿Qué pelea tuvimos acá, eh? Bien, Switch. Extrañamente. Gente, ese es el grito. ¿De dónde? Bien. Ahí está. Creo que no hay forma de tirarse ahí, como para decir, yo me caigo ahí. Desde acá no veo forma, desde acá sí podía haber forma. Voy a caerse acá. Listo. A ver, copeta, por ver si queda algún sorprendente. Uno nunca sabe. Eso es lo que me faltó enseguida. Entra por ahí. Eso es lo único que me faltaba. Bueno, vámonos. Si no me equivoco, la salida estaba por acá. Por acá. Ya de roja. Y este switch. Bueno, eso es todo por Avalufer Heath. Un nivel bastante intenso, bastante demoníaco, un comienzo difícil. Uff, bastante movido y muchas trampas muy inteligentemente puestas. Me encantó el manejo del diseño del nivel. Cómo te van encerrando los demonios. Está todo muy bien pensado, la verdad. Es un nivel muy enfocado en el gameplay. Eso nos quita que también le hicieron ayuda, ya que si no fuera por el formato que tiene el nivel y posición entre los enemigos, no sufriríamos tanto. Así que... Me gustó bastante. Fue bastante divertido y tuve un par de muertes ahí. Creo que un par de muertes, sí. No he esperado, pero bueno. Tampoco he esperado de sorrir tanto, así que... Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente nivel, eh. Bueno. En el siguiente nivel, estamos jugando este llamado Angry People. A ver, que tenemos acá. Server Station. No. Bueno. Vamos con este. Angry People. Creado por Amy Crab. Difficultad 3. Ternado 3. Vamos a ver de qué trata este nivel. Este creado ya lo hemos visto antes. Se ve que Kudo tiene un estilo muy buen clásico, genial. Así que... No sea muy raro que encontremos un nivel muy clásico. A ver si es lógico. Tenía que haber venido eso antes que los changu, ¿no? Pero bueno. Cada quien podamos enseñar como quiere. Ok. ¿Secretos? No, nada. Sigamos. ¿Qué tenemos acá? 212 enemigos. 4 secretos. 316 sistemas. A ver si lo pongo ahí. 316 sistemas. Ok. Esto es lo que no quiero tener. Changu, a discreción. Uff. Vamos a limpiar lo más rápido posible y todo. Porque... Ahora que estoy invisible. Pero después me van a limpiar como nunca. Uff. Qué linda chosa, muchachos. Echo ahí abajo. Dios. Hay zombies por todos lados. No, no, no. O sea, se me fue el de... Esto ya parece plutonial con tantos chengkunes en cada esquina. ¿Soy yo ese? Si, otro debe de ver lo mismo supongo, dicho y hecho, otro menos, otro menos, otro menos, no me dispares maldito, listo, al menos no hay las ventanas ocultas, si no se da de colmo, bueno hay que entrar a esta primera puerta, no huele que se va a abrir, a zombie, por que no me sorprende, parece que la fui a los zombies, no hay que terminar, ah, tengo más balas, estoy chingando, yo se que hay más ahí todavía, dios, esto demuestra que los zombies, por más que sean enemigos básicos, que no aguanten mucho, son tan peligrosos como cualquier otro enemigo, Ok, hay balas, lo cual es muy importante en este momento, y si ya tengo la música clásica de Doom, ¿Qué tal? Está depreciando el barril tomando calor, Bueno, hemos matado un barril tomando calor, listo, ok, no se que hay por acá, pero, ah, un atajo, muy bien, gracias, vamos, uff, lindo secreto, Lástima no puedo agarrar todo lo que había ahí arriba, voy a poner el bot, Bueno, tenemos la llave azul, Creo que vamos a agarrar la mayoría de las cosas que llega afuera, No hay duda que esto parece plutonio, No todavía hay más todavía, Lo que semejaste con plutonio es una, o sea, media coincidencia, Esto no me gusta nada, Solamente da para eso, ok, Esto es medio raro esto, pero bueno, Uff, más chingunas, Dios, Tampoco está rota, Oh, estoy viendo, Dios, El snipeo masivo es este nivel, Ok, ¿Qué más hay por acá? No hay chingunas todavía, ¿Por qué ya no me sorprende? Ok, uff, más chingunas, No, voy a hacer snipeo a distancia, no me gusta eso, Se ha visto del otro lado, ok, O sea que en este lado no podemos hacer nada más que esto, Más que tocar este switch, Uff, ouch, ouch, Oh, dios, no, Oh, también aparecen arriba, dios, Vamos a limpiar acá, El snipeo también, No hay más todavía, Dios, Plutonia cien por cien, En su máximo esplendor, No hay duda, ¿Qué más? Vienen más chingunas, Ya quedó traumado, viste, No, pero hay bien más chingunas, No hay joda, La malita así, Ay, no, Uff, me salió el otro chingunas, No puedo creerlo, Oh, más todavía, dios, Gracias, Bien, Ouch, He limpiado, Mmm, Hay que tener cuidado con, Uh, más, más todavía, Listo, Uff, Qué manera de encontrar enemigos, dios, Muy buen cambio con el backtracking, Me gusta este tipo de niveles cuando, Volvés y, Resulta que era todo bastante, Reforzado, Uff, Uff, Ya estoy viendo lo que viene, Más chingunas, ahí, Hmm, Paso, Paso, Tiempo de show de la escopeta, No, Ah, parecía un show good, no sé, Que me hurtado, Tengo miedo ya por esto, Tiempo de, Uff, Tiempo de, Ay, 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 corrén, Me lo dio. Dios. Casi estoy muerto. Con tan poco. HP. HP. ¿Dónde hay? ¿KGHP? No. ¿Qué había en base acá? ¿KGHP? No que yo recuerdo, salgo arriba puede ser. ¿A ese lugar se puede subir? No, creo que no hay más allá. Creo que arriba sí, KGHP. Acá hay otro poquito y otro poquito, listo ya está. Estamos furados, ahora sí. Vámonos. Ok. Ok. Bueno, no me esperaba tantos chingún, la verdad. Es un nivel estilo plutonial 100%, no hay duda. Oh, bienvenido, gracias. Y vamos a tratar más zombies, no me extraña la tortura. Vamos a hacer el final. Listo, gracias. Uff. Uff. Más chingún es. Dios mío. Nos pagan de aparecer. ¿Quién más? Listo, gracias. Uff. Uff, más chingún es. A ver, a ver, a ver. Muchos ítem. Muchos ítem. Demasiados ítem, demasiadas balas, demasiado todo. Pájate de más. A ver, sí, creo que agarre todo. Creo que no queda ningún hito. Uff. Ese ya no es un chingún, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. Vamos, limpia. Oh, maldito. Algo me dice que el nivel de término no la mato. No, sufre, papita. No sé que le duele el video. Vamos, cae. Listo. Va, un poco intenso, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí, a ver? Acá hay un secreto, supuestamente. Acá hay un secreto, pero no hay nada. Ajá. Ok. Esto no... Bueno, vámonos. Bueno, eso es todo por Angry People. Creo que en mi crear entiendo por qué se llama Angry People. Hay mucha gente enojada. Esa gente enojada eran todos los chingún y zombi que hemos matado ante todo el nivel. Incluso hay un par de CD, pero que también están enojados nosotros en los aeronautrones. Bastante curioso. Bien estilo Plutonia. Está muy bien diseñado. Muy buenas trampas. Me gustó que el backtracking... Es como que... Aparecen más demonios. Ese tipo de cosas me encantan en un nivel. Y bueno. La verdad fue muy divertido de jugar a este nivel. Bastante curioso y único. De su propia manera, ¿eh? Así que... Que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente nivel. Bien. Bueno. El siguiente nivel... Será... Este llamado... Save Station. Creado por Abracine. Difficulta 3. Tamaño 3. Vamos a ver de qué trata, ¿eh? ¿Esto se puede abrir? Sí. Sí. Hay una barrera ahí. Ok. Oh. Ya que eso es sumamente rápido, ¿eh? Acá sacó tu chengo. ¿Qué es esto? Comienzo medio extraño. Me gusta el cielo, el color del cielo. Ok. Ok. ¿Qué tengo para aquí? Tengo... Tengo balas para enfrentar eso. Es cómico, pero no tengo una super escopeta ni nada. Listo. Vamos por el siguiente. Listo. Ok. ¿Qué tenemos? 139 enemigos. Dos secretos. 31 ítems. Ok. Bueno, así comienza mi... Uh, pero grabé ahí. No queda nada. Entrega tu escopeta. Yo la entrego. Ah, sí. Uff. Dios, eso me dolió. Uff. Dios, eso me dolió. No queda nada. 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 Un pequeño zombie que se escapó de... de este sitio, ¿eh? Bastante única la música, ¿no? O es lag que va cambiando el ritmo, o no sé. Ya me gusta. Eje. Estamos full de balas, así que no necesitamos eso. Vamos a limpiar acá, porque si no... Tengo unas. Bueno, ok. Las cosas están poniendo más intensas ya. Una escalera. Ok. Pérdota. Acá está bien, ¿no? Acá está bien, ¿no? Pobre. Bien. Oh, en breve no. No podía faltar, ¿no? Ouch. Uf, casi me muero. Con algo tan simple como eso. No, con algo tan humano. Están tan malos. No, no, no. Así que no es. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no tan seria como el ambiente dump, pero es bastante cómica Esos ritmos medio... Más para otro tipo de niveles, diga yo No veo HP, no veo nada por acá Esto es muy raro Ningún lado de HP, es serio Vamos a lo explotar No puedo seguir después de HP, pero creo que no Ah, que me doy cuenta, no hay HP en ningún lado acá No lo puedo abrir porque hay una llave Hay un secreto supuestamente Ahí es el secreto, no acá No tengo forma de bajar O al menos no he encontrado forma yo de bajar Ah Ok Curioso Hmm Sirve bastante, no digo que no roque Pero puede ser un arma Más mortífica contra mi que otra cosa Puse un simple modifón y... Remaname el más allá No veo que haya HP ni nada Ok, vamos para acá a ver que hay Uff Uff HP Bienvenido ¿Estás hace años? No Estaba muy preocupado, mirando la paese, ché en uno Tengo la llave roja así que puedo entrar a otros lugares ¿Dónde pide la llave roja? Caballón Pide a... Más puedo hallar arriba Llave roja, espera ¿Llave roja? ¿Llave roja? Estamos seguros que... ¿Estaba la llave roja de algún lado? Mira, ¿cómo está el sur que estaba acá, peón? Ah A ver ¿Dónde pide la llave roja? ¿Dónde pide la llave roja? ¿Estoy pensando? ¿Dónde puede ser esto? A ver acá Hay una puerta roja allá, amigo Ya que la pasé largo y ni siquiera me di cuenta Ah, este lado, ahí sale esa puerta roja Seat Uh, sí que falló por suerte Quiero tener mucho cuidado con los kits acá, ¿no? Con el estado que estoy Me tocan Y estoy muerto Listo Listo Ok Estamos en la boca del demonio Bueno, tenemos el sur de encopeta Ok Uff, ¿qué es esto? ¿Aquí donde las cosas se ponen difíciles? Está muy hecho el efecto, me gusta Uh, ver si es el que te asusté detrás tuyo Ok Bueno, hacemos este combate al chival Uff, bastante curioso esto Ya No, 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 no No, no No, no, no Ah Listo Opa, el infinito y más allá Bueno, tenemos a ver nuestras llaves sur, así que podemos avanzar Bastante intenso por esa sala Uff, más guays Lo tengo casi en munición para lidiar con ellos Creo que la motosierra sería algo muy efectivo contra eso Hay algo acá en munición, algo que me haya olvidado Escopeta, eso me viene mal Acá No, no veo nada de munición extra No, todo depende de nuestras varas de escopeta Ah, una menos, por lo menos Una mega armadura Ah, encontré más balas completas ahí Ah Tengo cinco balas, con esto podemos salvar el mundo Había un switch Por acá había un switch No, tengo una carga Un No, no veo nada No, eso es Me gusta que ese revenant esté lleno del lado otro Adiós, revenant Bueno, a ver Ok ¿Qué gane con eso? Ah, se puede ir ahí, ok Desde otro lado Desde... Acá Supuestamente... Desde ese puente podemos llegar ahí ¿Cómo hago para llegar ahí? Qué raro ¿Cómo hago para llegar ahí arriba? A ver, a ver, acá no hay nada, acá no hay nada Desde acá no puedo, acá no hay ningún switch Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no encuentro forma de entrar ahí Complicado contra la cara La fuga va avanzada, eh Dios, casi Es que acá vos ves también ese lugar Pero no... No puedes acceder, tampoco ¿Cómo acceder a ese puente? Haciendo en serio No encuentro la forma de subir ahí arriba, ¿verdad? Mmm... Por acá no hay nada Por acá no hay nada Por acá no se puede Ah, por acá para subir Acá no hay ningún switch Nada para subir Habría que llegar ahí arriba de alguna manera Pero no hay manera llegar ahí arriba Y desde esta puente tendría que yo poder avanzar también Hmm... No sé cómo alza Disculpe lo que voy a alzar, pero es que no veo la forma ¿Cómo llegas acá arriba? ¿De qué manera llegas acá arriba? Está bien, pero ¿De qué manera llego acá? ¿Hay alguna manera de llegar acá? Pues yo no veo manera Ah, mira vos, Dios, ven acá Bastante oculto Bueno, creo que eso es todo por este nivel, ¿no? Bueno, eso es todo por CB Station, quedó para ver a cine ¿Qué puedo decir? Un nivel bastante... Bastante tiempo base, lleno de demonios Un poco intenso en gameplay Y la verdad, no esperaba que había tantas peleas ahí movidas Bastante cuidosa la pelea del Archival y la de Revenant que se está destransportada Bueno, el Archival no, que tapaba las cosas Pero las paredes Bastante creativo, así que eso realmente me gustó mucho Así que bueno, espero les haya gustado este nivel Me divertí mucho en este nivel, así que Nos vemos en el siguiente vídeo, porque ya creo que con esto Hemos hecho bastantes niveles En un vídeo Bueno, en el siguiente vídeo estamos jugando este nivel Llamado Party Crash, creado por Fiendish Bueno, espero que eso haya gustado Y nos vemos en el siguiente, Pate Hasta entonces, chau chau